Muy buenas tardes, bienvenidos a este contacto en directo. Inmediatamente nos vamos a conectar con la transmisión del presidente Nicolás Maduro a través de sus diferentes plataformas digitales. Veamos. Del telégrafo hasta la inteligencia artificial. ¿Desde el telégrafo? Desde el telégrafo. ¿En qué año se creó el telégrafo? En este caso, en 1830. Arriba se ven los mitos internacionales y abajo los mitos nacionales. O sea, que uno aprende aquí desde el telégrafo. Así que les invitamos a que vengan. ¿Desde el telégrafo hasta WhatsApp? No, 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 ya. ¿Desde el telégrafo hasta WhatsApp? Mira, las palomas mensajeras. Mira, las palomas mensajeras que le gusta a Ernesto. Las palomas mensajeras. Correcto. Mira, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí se describen prácticamente cómo se han... Mira las radios que había. Las radios. La primera radio fue en 1926, presidente. Esas eran las... ¿En qué año llega la radio a Venezuela? 1926. ¿En Venezuela? En Venezuela. Correcto. Temprano. Claro, había petróleo, había plata. Después viene... La televisión blanco y negro. La televisión blanco y negro. En 1952. Cuando yo era niño, la televisión era blanco y negro hasta el año 80, más o menos. Luego, en 1972, la televisión apeló. ¿1972? 72. No, no, pero públicamente fue en el 80 y pico. Por supuesto. El gobierno de Luis Herrera. Correcto. Sí, en el gobierno de Luis Herrera Campín. Es así. Y luego viene el VHS, los cassettes de las grabadoras, el VHS, el Betamás también, ¿verdad Silvia? Correcto. ¿Qué más vemos en esta sala? Estamos haciendo un paso rasante por las salas del Museo de Ciencia, con estos niños y niñas. ¿Cómo están ustedes? ¿Pino? Semillero. ¿Tú te pareces a mí cuando yo era pequeño? Yo he usado un peinado igualito así. ¿Cómo estás tú? Que solo te faltan los bigotes. Mira. Jowles, Freiber, Emerson, Rodney y Matías. ¿Cómo están ustedes? ¿Pino? Qué bueno. Esto está bien bueno. Mira, ¿qué más tenemos aquí? Aquí tenemos una moderación de telefonía móvil. Mira, estamos transmitiendo por TikTok, Facebook y Instagram. ¿Qué tal? Bien. Te quedaste loco, ¿verdad? Sí. Ajá. Aquí mostramos la devolución de la telefonía desde la primera generación hasta la cuarta generación. Silvia tenía... Cuando yo conocí a Silvia, en el año 94, Silvia tenía un teléfono igualito a este. Sí. Sí. Teléfono de ladrillo. Sí. Sí. Esas se llamaban ahí que eran carísimas en la época. Que vengan por TikTok en vivo. En Instagram en vivo, en Facebook online en vivo. En vivo. Saluden ahí. Vamos a saludar. Hola. Hola. Estamos en vivo, el Museo de la Ciencia. Mira, los invitamos. Sí. Están invitados. Ay, ¿ahora? Ajá. En este espacio vemos los satélites. En este caso, vemos que en 2008 está la selección primer satélite, el Sintón Bolívar. En el 2012, el satélite Miranda. Y en el 2017, el satélite Sintón. Y los satélites que vienen ahora, y vamos a llegar a la luna, estamos en el plan con la China. La China nos incorporó a Venezuela para el plan de mandar un hombre a la luna, o una mujer. O sea, un venezolano, una venezolana, vaya a la luna en el 2030. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Qué? Ajá. Entonces, ahora. En este espacio se van a mostrar cómo se pone, o cómo se instala, o cómo se llevan las cables submarinos. Los cables submarinos en el hecho, en el hecho marino. Básicamente es fibra óptica que conecta el continente, básicamente. Entonces, en esta sala, todos pueden visitarla y pueden saber cómo funciona y cuáles son las ventajas que se tienen. El mundo del futuro. El mundo de ustedes. El mes siguiente y toco, mira, el mes siguiente y toco. ¿Viste? Y ahora, seguimos para otra sala. Seguimos conociendo. Gracias. Nos vemos. Seguimos conociendo al presidente, parte de los ejes temáticos que se han definido en el marco de la socialización del conocimiento. Por favor, las flacas y los flacos conmigo. Seguimos. ¿Qué me dice, Gabriela? Parte de la modernización del museo de 100. Y es que de manera simultánea transmitimos, precisamente, el like del jefe de Estado venezolano a través de su plataforma TikTok y otras redes sociales, precisamente renovando este contenido que llega no solamente a nuestro país, sino al mundo entero. Y recordando también que ha sido una instrucción presidencial durante el programa con Maduro Más, ha dicho el jefe de Estado venezolano, que invita a los representantes de los medios de comunicación de nuestra nación ponerse al frente, precisamente, de esa nueva era digital. Estaremos muy atentos a esta transmisión que realiza en el Museo de Ciencia en Caracas y para llevarles a ustedes todos los detalles de lo que ocurre durante ese like que realiza el presidente y que ha hecho su invitación horas antes a través de la plataforma X. Es esto por el momento y ya venimos luego con esta transmisión del jefe de Estado venezolano.